¿Quién puede ser el más interesado? En que el ser humano, el creyente, hablo del creyente en Cristo Jesús, no crezca? Pues obviamente el diablo, por dos razones. Primero, el diablo no puede atacar a Dios, entonces ataca al que tiene la imagen y semejanza de Dios. Por eso es, por eso es que es el acusador de los hermanos, los dardos de fuego del maligno, su constante lucha y batalla contra nosotros desde los principados potestades, gobernadores, etc. Y número dos, él va a tratar de mantenernos en la ignorancia para que nosotros no le hagamos mea a su reino. Cuando un hombre joven con su esposa de 19 años o 20, llamado St. L. y Daisy Osborn, descubren esta revelación paulina, Dice, ahora sí, ya habían ido al campo misionero a los 18 años de edad y regresaron dolidos y derrotados. No podían demostrar que Cristo estaba vivo. Este L. me contaba y lo cuenta siempre que el fogoso consiguió un traductor y fue y sacó su Biblia. Esta es mi Biblia y la demás gente sacó su libro del Corán y se quedó confundido, no sabía qué hacer. No podía demostrar que Jesús era distinto. Cuando regresa a Estados Unidos y tiene la visión de Dios L. en su dormitorio, que Jesús entró, luego dice que leyó los cuatro evangelios como que no lo hubiera leído nunca, por primera vez. Eso lo vamos a hacer, por cierto, en el discipulado. Y luego fue a ver un evangelista y vio esas obras y esos milagros y esos prodigios y maravillas de Dios. Le cambió la vida. Y Osborn, y por supuesto Daisy, su esposa y la dona, su hija, le han cambiado la vida a millones de millones de millones de personas, incluyéndome. Qué maravilla, ¿no? La revelación paulina va a hacer eso con usted, va a verlo, lo va a hacer. Déjeme que aprenda. Ahora es otro chiste el que tengo. Ya tengo mi nuevo iPad, pero tengo que aprender a usarlo. Mire Colosenses 2.10. Estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en él. El creyente se acostumbra a vivir con una contradicción interna. ¿A qué afrédica se acuerda? Ahora solo somos pecadores perdonados por gracia. Bueno, decídase. ¿Somos pecadores o somos perdonados por gracia? Si yo logro llevarle el mensaje, lo que va a pasar es que usted se va a levantar y va a decir, wow, soy una nueva criatura, es una novedad de vida, soy más que vencedor, soy hijo de Dios. Por medio del espíritu de adopción yo clamo, Abba Padre. Usted se va a levantar como lo que es, como un hijo de Dios. Y entonces se va a dar cuenta que debajo de la planta de sus pies está el diablo. Y está la enfermedad y el temor y todas esas cosas. Va a haber un cambio en su mentalidad. Va a haber en un abrir y cerrar de ojos. Va a verse como lo que es. Entonces, fíjese lo que voy a decir. Una persona que tiene sus ojos en lo natural, lee el pasaje. Todas las cosas fueron hechas nuevas, ¿sí? No, perdón, todas las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque yo veo que fulano todavía miente y aquel todavía roba y este y yo mismo tengo estos problemas. Entonces, no lo cree. ¿Pero qué pasa si lo creyera? Todas las cosas viejas pasaron, ahí se fueron todos los problemas, las debilidades, temores, etc. Y todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Me veo en el espejo y digo, voy a comenzar a vivir y a actuar como un hijo de Dios. Y entonces leo que el pecado, se me sujeta el pecado, se me sujeta la tentación, se me sujeta el diablo. El Señor sujetó hasta la tempestad. Dios mío. Y después dice, las mismas obras harán ustedes y aún mayores porque yo voy al Padre. Y dice, no los dejaré solos, les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, que os guía toda verdad, que os recuerde los dichos míos. Es decir, nos damos cuenta que Dios hizo un cambio maravilloso y que tengo la obligación, como yo le llamo, el imperativo moral, de vivir a la altura del sacrificio de Cristo. ¿Qué le parece Romanos 8.1? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 5.1 Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este me gusta tanto. Primera de Corintios 1.30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1.30 Segunda de Corintios 5.21 Yo creo que lo hemos citado en todos los programas. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Este es el tema central de la revelación paulina. Esta expresión, la justicia de Dios. Piense por un momento. El hombre pecó, le entregó el señorío del paraíso y de la creación a Satanás. Satanás lo sabía, incluso se lo dijo al Señor Jesucristo. Todos estos reinos te daré porque son míos. Y Cristo, a través del sacrificio, a través de la cruz y la resurrección, vence al diablo. Lo derrota y lo exhibe públicamente. Toma el acta de decretos que nos era contrario, la quita de en medio. Clavándola en la cruz y nos hace libres. Y todavía dice, y dentro de poco vendrá el Espíritu Santo y ustedes serán investidos de poder de lo alto. Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo hace. La palabra clave es justicia. Porque la conciencia de justicia, la conciencia de haber sido justificado, la conciencia de entender que por la sangre de Jesucristo fuimos justificados. ¿Qué quiere decir justicia? ¿Qué quiere decir justificación? La oración quiere decir que nos podemos parar con dignidad, con acceso, con confianza en el trono de la gracia. Mire lo que esto le hace a la oración. Convierte la oración, yo ya se lo he dicho, en una invitación permanente para visitar el trono de Dios. Yo salgo a hacer mis mandados en mi carro, o estoy aquí estudiando, o estoy en mi cama, o lo que usted quiera. Y estoy alabando a Dios y agradeciéndole de continuo, porque puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Y si tengo una necesidad, puedo obtener favor y gracia para el oportuno socorro. Y si tengo una necesidad o estoy afligido, pues oro. Y si estoy contento, pues canto alabanzas. Y si estoy enfermo, pues llamo a los ancianos de la iglesia que me unjan con aceite. Y oro en la oración de fe, la cual me salvará, me levantará y perdonará pecados si los tuviere. No es maravilloso, es que es verdaderamente extra, extraordinario. Judas 1.24 Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Primera de Juan 1.7 Si andamos en luz como Él está en luz. Usted y yo podemos andar en luz como Él está en luz. Y las tinieblas van a comenzar a perder interés en nosotros. Mire, voy a hacerle un chiste aquí, pero tiene claridad. Estábamos ya, yo ya estaba agobiado de estar con el anticristo. Más programas sobre el anticristo y más comentarios y más preguntas sobre el anticristo. Yo ya no estoy interesado en el anticristo. Yo solo estoy interesado en Cristo. Esto es lo mismo de lo que dice aquí. Si andamos en luz, andamos con Él. Entonces el pecado, el diablo, el temor, los problemas empiezan a disminuir. Es exactamente lo que el diablo ha tratado de hacer con nosotros. Nosotros somos una tremenda amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces si nos mantiene Él en la ignorancia, en la más abyecta ignorancia, entonces no estamos para hacerle daño al reino de las tinieblas. Y eso hemos hecho. Ha mantenido a la iglesia en disputas. Ha mantenido a la iglesia en problemas por doctrinas. Ha mantenido a la iglesia metida en el mundo. La iglesia se asoció al mundo. Dios mío, no quiero entrar a temas naturales, pero la iglesia perdió el brío. Ya no es la sal, ya no es la luz y tiene que recuperarlo porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Primera de Juan 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Clarísimo, ¿no? Unos eran hijos del diablo y ahora son hijos de Dios. Otros se mantuvieron hijos del diablo, está bien. Pero nosotros fuimos hijos del diablo, pero ya no lo somos. Somos ahora hijos de Dios. Mire, qué ridículo me ejemplo, pero oígalo. ¿Qué pasa si usted tiene una pareja que son riquísimos, millonarios, pero así, enorme, y no tienen un hijo? Bueno, entonces van con una pareja en algún país latinoamericano, centroamericano, y van a una aldea, y van a una pareja muy pobre que no tiene nada, y la pareja sufre, pero sabiendo que su hijo va a estar mejor, lo da en adopción. Bueno, ese niño va a vivir ahora a un palacio, a una mansión. Tiene una nueva vida. ¿Usted cree que ese niño quiere regresarse? Yo no dije que si quiere buscar a sus padres y amarlos, no estoy hablando de eso. Pero ese niño amanece y dice, yo soy hijo de estos señores, punto. Soy rico, soy millonario, soy no sé qué. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros necesitamos. Es ridículo mi ejemplo, pero es lo que necesitamos comprender. Que pasamos de muerte a vida, de tinieblas a la luz, de ser nadie, a ser hijos del Dios altísimo. Eso es lo que yo quiero transmitirle. A ver, ¿qué le parece este pasaje? Efesios 5, 27. Ah no, pero voy a leerle primero el 1, 3 que me gusta tanto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y ahora unámoslo con el 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Sabe usted qué es lo que nos puede dominar? ¿Y por qué me enoja tanto esa enemiga? Lo que nos puede dominar es la ignorancia. Cuando uno no sabe, no sabe. Y no puede usar lo que no sabe. Se va a reír de lo que yo le conté a Cecilia ayer. Ayer nosotros fuimos a dos, tres agencias de carros que estamos buscando un carro para cambiar el carro de Cecilia. Pero Cecilia quiere que su carro tenga tres filas para cuando vienen los niños, especialmente porque estamos creciendo en número de familia. Y entonces fuimos a ver uno y le digo, y Cecilia dice, ¿este tiene o no tiene? Hay que abrir el baúl para ver si tiene una tercera fila. Y le digo yo, bueno, entonces te vas a reír de lo que me pasó. Yo tenía mi camioneta Audi, fue mía, después fue tuya, ahora es de Cristina, ya cinco años, seis, no sé. Y yo descubrí hace dos semanas de que tenía tercera fila. Nunca lo supe. No, nunca lo supe. No sabía que ahí había una tercera fila porque jamás lo supe, nunca lo pude aprovechar. Ya se fijan, ridículos mis ejemplos, muy sencillos. Pero eso es, ¿cómo vamos a aprovechar algo que ignoramos? Entonces, el diablo va a tratar de mantenernos en la ignorancia. Y usted y yo vamos a tratar de aprender, escudriñar, meditar y poner en acción la palabra de Dios. Y eso nos va a cambiar la vida. A ver, aquí este. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es capítulo 6 de Romanos, versículo 3 al 6. Y ahora voy a leer del 8 al 11. Pero aquí hay una palabra interesante. Consideraos. O sea, nos está dando el consejo. No se consideren muertos y no se consideren pecadores. Considérense libres. Considérense muertos al pecado. Considérense vivos para Dios en Cristo Jesús. A mí me parece maravilloso. Ahora Colosenses 1 a 2. 1 a 12. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hebreos, capítulo 10, versículos 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No es sorpresa de que el mismo apóstol Pedro dijera que las cartas de Pablo son maravillosas, pero a veces son un poco difíciles de entender. Tenemos que buscar el Espíritu de Dios para que nos dé espíritu de revelación. Mire, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, capítulo, versículo 12. A ver, yo le hablé de las consecuencias de la justicia, de las consecuencias de la justificación. Esto que Cristo hizo. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Número 1, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos restituyó, nos restauró la paz. Aquí, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, restauró la comunión. Hebreos 11, 6. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario creer que Él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Restauró la fe. Bien dice Romanos, nos dio a todos una medida de fe. Luego esta otra, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos restauró la libertad. Esta es la verdadera libertad. Esta es la verdadera libertad. Habernos liberado de esa conciencia de pecado, de esa cultura de pecado, de esa cultura de esclavitud, de esa mentalidad de esclavos, de esa mentalidad de condenación. Nos liberó. Nos hizo una nueva criatura. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Jesús es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. ¿Se da cuenta? Es maravilloso. Luego, a este me gusta tanto, ¿no? Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio, nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios mío. Dios mío. Esto es maravilloso. Nos restauró la posición de hijos. Esto cambia toda la vida. Él es mi Padre. Yo soy su Hijo. Él me ama. Él tiene gozo en que yo sea su Hijo. Wow. Te cambia la vida, sinceramente. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire lo que el Padre hizo. Estos son hechos. Estas son realidades. Romanos 8, 29 y 30. La conciencia de pecado, la conciencia de condenación, la cultura de esclavitud, el sentimiento de, ¿cómo se le dice? El complejo de inferioridad. Todo eso desaparece. Y el sentido de justicia, el sentido de haber sido justificados en Cristo Jesús, crece, lo sustituye. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora seremos hijos de Dios y señores sobre el diablo, sobre el temor, sobre el pecado, sobre las circunstancias. Bueno, lo voy a dejar aquí. Me gustaría leerle a usted el capítulo 1 y 2 de Efesios, pero eso ya lo hice la semana anterior. Así que, queridos hermanos, permítanme hacer esta oración. Me uno al corazón del apóstol Pablo, clamando que Dios nos dé a todos espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento. En el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento del sacrificio de Cristo, en el conocimiento de las consecuencias de la resurrección de Cristo. Y que todos podamos servir a Dios y que todos podamos llamarnos discípulos y que todos podamos llamarnos creyentes, cristianos, hombres y mujeres de fe. Y que cada uno de los hermanos reciba esta palabra todos nosotros, implantada, porque ciertamente la palabra dice que la palabra implantada puede salvar nuestras almas. Por hoy, querido hermano, lo bendecimos. Le dejamos un cariñoso saludo, Cecilia y yo, y que Dios les bendiga. Que la paz shalom abunde en su corazón. Gracias. Gracias.